Para este viernes, la Agencia Estatal de Meteorología prevé intervalos nubosos sobre las Islas Baleares, con predominio de nubes medias y altas. No se descarta alguna precipitación en Menorca y el norte de Mallorca, aunque siempre será débil y ocasional. De hecho, durante el día, el cielo se irá despejando. El viento soplará moderado de componente oeste y, con todo, las temperaturas nocturnas de mañana marcarán un ligero descenso sobre las registradas estapas a la madrugada, sobre los 9 grados y las diurnas se van a posicionar en los termómetros un poco más allá de los 21 grados.